¡Bienvenido, Sancho! ¡Viva la abuela de infiela de Guina Blanca! Bueno, abranado, Bancho, elegí la temática. La temática es la irregularidad, arranca Spruce, 40 segundos. La temática es la irregularidad, arranca Spruce, 40 segundos. La temática es la irregularidad, arranca Spruce, 40 segundos. La temática es la irregularidad, arranca Spruce, 40 segundos. La temática es la irregularidad, arranca Spruce, 40 segundos. ¡A la barra! ¡A la barra! Acomodar el micro así se le escucha bien porque acá no se le escucha bien. ¡No! Cuando me quedan con cachorras me queda la temática revolución. Bueno, ¿no? ¡Ehh! ¡Que la rompe de un poco de cajado! ¡Oh! 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 Que no me jodas! Que no me jodas, si tu rap nunca me incomodas. Hablan de revolución. Quieres revolucionar cuando seguís usando pantaloncitos de moda. ¡Oh! ¡Esto de la cota! Si quieres rapearte declaro la guerra Considerarte un indio yo me instumo al colombia Arribatarte en tu tierra Si no se aljicopa Hoy por el rap levanto el ritmo y levanto la copa Este es el sabor de copa ¡O se ve! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 No me entiendes me hermano yo tengo la caridad Vengo siempre yo a todos demostrar Vos somos un monedasalio, algo que está incluido Vengo ya yo, somos revolucionarios Pero ya no podes porque son casi 300 Igualmente sabe cuando vengo ya casi 7 y es pensar que por vos en la tarima lastima, por vos casi siento igual puedo demostrar lo que hago, bro igualmente que lastima tanto se quebró, que tenía una frío con el tecla, esto es para vos nadie te preguntó ¡Bien! 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 Suena ese que cuando vengo yo al cielo la cultura todo lo que dura creplé dentro Igualmente no soy precioso Y ahora no tenés nada Ahora me querés Ahora vas a creer en Dios El perro Pa' saber cómo Cuando no hay que encierro Te abuelo Cada vez que vengo Rameando a mano Puede ser que cuando yo Vengo a mano Le clavo el oscuridad El más alfado Con estilo más trumado Es perfeccionado Con la vez que vengo Rameando La rima que tiene O sea que le sigo De menos de caso Sabe que la rima te estima Sabe que algo que era Rameando Este no mames Habla de la cocaína Y así quiere tener Un rap evolucionado Un perro Mi amor Quieres hablando así Igualmente Lástima que Puedo ser precioso O no crees en Dios Que lástima La rima que tiene La rima que tiene La habilidad Y calidad De tonal muy extraño Que cocaína Que drogado Que vergüenza Argentina Cabe de droga Niño de 9 años Dale ese valor Y este rap Tuvo un cambio En los turnos Poder sonar los turnos Cada vez que a tu culpa Te tumbo O pericil ¿Quién te preguntó? Un profesor Siempre está preparado Con respuestas Para su peor alumno Ese peso Que no sale así Como te tiro Para amarte Como desgastarte Se presentó el aterrante El de todo existe Que no es ir así El dolor existe Inconsiste De la historia De la vivengoria Por los chilenos A un escenamiento A un restaurante Y a la que se marque Un restaurante De la historia De la historia En su publicación De la historia ¡Suscríbete!